¿Qué es la economía? Es algo que damos por hecho, que fluye a nuestro alrededor como el aire. Lo experimentamos como algo tangible. Sin embargo, también lo sentimos inalcanzable. Esta actividad fundamental de la humanidad será analizada a grandes rasgos esta semana, especialmente su división entre microeconomía y macroeconomía, que es como estudiar el mundo de las bacterias y el mundo de los animales. Aunque correspondan a mundos distintos, se interrelacionan. Es necesario para una democracia sana que el ciudadano tenga una opinión informada acerca de las decisiones económicas que se toman. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda semana del curso llamada ¿Qué es la economía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!